Estoy solitario, ya no sé lo que me pasa Loco, estoy volviendo, y poco a poco me estoy muriendo Por dentro yo estoy llorando, no quiero que se den cuenta Que por ti estoy sufriendo Tú me dices que te entienda, quién me va a entender a mí Yo ya no puedo amar, si no eres tú El 2012 llegó, destruyó mi corazón